¿Qué tal amigos del Heraldo.hn? Roberto Rajo les saluda. En esta mañana de martes 2 de agosto, a tres días de que inician los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. En esta mañana les traemos la información más importante del mundo deportivo nacional e internacional. Y entramos rápidamente en materia. Este día el Olimpia enfrenta al Pachuca, partido que será a las 8 de la noche, en un nuevo inicio del torneo de la Conca Champions. El Olimpia saldría con una posible alineación. Tony C. Escobar, Elmer Guiti, Israel Ponseca, Brian Johnson, Danilo Tobías, David Mesa, Oliver Morazán, Bayro Méndez. Y en la parte ofensiva, Carlos Will Mejía, Michael Chirinos y Carlos Costly. Esta sería la posible alineación que el Olimpia enfrentaría hoy al equipo Pachuca en el Estadio Hidalgo de México. También nos decía Gerson Rodas en una entrevista ayer. Nos vamos pensando en que no estamos muertos. Vamos pensando en buscar un buen resultado. Y esto depende de nosotras, ha dicho el ex volante del Real España. También Carlos Costly dice que jugarán con dos factores muy importantes, como la lectura y el frío. Cabe mencionar que Carlos Costly ha jugado en la Liga Mexicana, jugó con el Atlas. Tuvo alguna participación también jugando contra el equipo Pachuca. Y esperan poder hacer un buen resultado, considerando que el Olimpia no tiene la mayor parte de sus figuras. Y esperan al menos poder sacar un empate. Y hablando del campo de Motagua, Carlos El Chino Discoa está a punto de romper el récord del Venado Castro. El Chino Discoa lleva 39 goles en este equipo motagüense. A un gol, nada más de poder alcanzar a Giovanni Castro, que tiene 40 goles. También Marvin Fonseca, gerente del club Motagua, se encuentra en situaciones un poco complejas. Porque ha sido procesado y está en la penitenciaría nacional por haber incumplido unas medidas institutivas por parte de una denuncia que le hicieron. Y pues el gerente por ahora tendrá que cumplir esta pena, ya que viajó a los Estados Unidos. Recordemos que el Motagua jugó contra el River Plate hace poco. Y pues él no tenía que viajar y por eso pues está en esta situación complicada que esperemos de que pueda tener un desenlace positivo para el club Motagua. También queremos hablar un poco de Juticalpa, el equipo que se ha consolidado con la llegada de Wilmer Cruz. Algo que llamaba mucho la atención es que han inaugurado en este fin de semana pues un camerino de primer nivel. La petición de Wilmer Cruz se ha mejorado el camerino, camerino de primer nivel, en donde están estampados pues la mayor parte de sus figuras, con sus fotos. Y enhorabuena por el club que realmente ha tenido un crecimiento importante, es campeón ya de la Copa Presidente, el actual campeón vigente, en donde venció a Real España 2 por 1. Y también el torneo de liga pues en esta primera jornada también le volvió a recetar ese mismo marcador. Y enhorabuena por el Juticalpa que se consolida en este torneo de apertura 2016. Hablando de la selección nacional, la selección olímpica sub-23 ya se encuentra entrenando ya previo a su debut de este viernes contra la selección de Argelia, partido que va a ser a las 12 del mediodía. La selección pues se entrena a una temperatura de 38 grados, realmente una temperatura muy alta, ya pues algunos jugadores ya acostumbrados realmente a este tipo de clima. Y pues Pinto hacía algunas declaraciones ayer en donde pedía pues mucha posesión del balón, mucha rapidez. Pues recordemos que Honduras pues tiene algunos jugadores que han sido importantes, el caso del Choco Lozano que tiene pues buen dominio de balón. Alverelles que es un jugador explosivo, de esos jugadores que Honduras pues necesitaba en donde ya días no mirábamos. Es un jugador que tuviese esa potencia, esa rapidez y esperamos de que estos jugadores puedan enchufarse. Además de Kevin Álvarez que también pues le ha hecho bien en el Club Olimpia, esperamos que pueda hacer esos desbordes por la banda derecha. Y podamos hacer algo importante en esta participación en Río de Janeiro 2016. Entre los más compartidos en las redes sociales este día, Edgardo Bausa, no director técnico de la selección de Argentina. Después de mucha problemática en la federación, jugadores retirados. Messi también dijo no a la selección. Llega Edgardo Bausa pues a poder ser protagonista, a poder armar un equipo nuevamente competitivo. De cara a la eliminatoria que son los partidos próximos que tienen ya a nivel mayor. También Obede Enamorado firmó un año con el Real Sociedad. El equipo contará con un nutricionista para poder ponerlo a tono. Pues había tenido algunos problemas de sobrepeso, pero pues en este club de Tocoa pues esperan poder ponerlo a ritmo. Para poder ser protagonista y siempre estar en los primeros lugares de la Liga Nacional. Esto ha sido todo en esta edición número 20 de Zona Deportiva Radio. Y los esperamos mañana en punto de las 11 de la mañana para traerles la información más importante deportiva del campo nacional e internacional. Roberto Ramos se despide de ustedes. Hasta la próxima. Llega Edgardo Bausa